Buenos días, mi nombre es Raúl Rojas González, soy egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Me han pedido que les dirija unas palabras a estudiantes y profesores del Politécnico con motivo del aniversario número 84 de Néstor Institución, por eso me dirijo a ustedes con un gusto enorme. Aún recuerdo el primer día en que fui a conocer Zacatenco, habrá sido en los años 70, acompañando a mi hermano para que se inscribiera en ESIC. Mi padre también estudió en el Politécnico, en ESIME, aún incluso antes de que ESIME formara parte del Politécnico. Todos mis hermanos estudiaron también en escuelas vocacionales, así que podemos decir que somos una familia Politécnica de la primera hora. Todos ustedes conocen el importante papel que el Politécnico ha jugado en la vida de México. Por ejemplo, cómo ayudó a formar los cuadros técnicos para la nacionalización petrolera en aquella época. La industria automotriz y la aeronáutica en México serían impensables sin la participación y colaboración de los estudiantes y profesores Politécnicos. Y siempre que ando en todo el país dando conferencias en universidades o en empresas, en Tabasco, en Ensenada, en Tijuana, en San Luis, en Aguascalientes, siempre hay alguien que se me acerca y me dice, yo también soy Politécnico, yo estudié en ESIME, yo estudié en ESICI, en alguna de las muchas escuelas que han formado los cuadros técnicos de nuestro país. Todos ustedes saben que estamos atravesando por tiempos difíciles en esta época de contingencia. En todo el mundo se están buscando soluciones a los problemas médicos y económicos que ha creado el virus COVID. El Politécnico está en primera línea estudiando las soluciones médicas, estudiando la farmacología, estudiando el código genético del virus. Además, se han estudiado también soluciones técnicas al problema de los respiradores. Se está viendo cómo desarrollar instrumentos mecánicos para asistir en los hospitales. En todo este esfuerzo los Politécnicos están jugando un papel muy importante y por eso me permito felicitar a nuestra institución por su 84 aniversario. No sólo por lo que ha sido, por el pasado de la institución, que ha sido muy brillante, sino por el futuro, que lo será aún más. El IPN es México y yo creo que México también es el IPN. Frente a los nuevos desafíos que nos plantean los problemas contemporáneos, el IPN, sus estudiantes y sus profesores sabrán dar respuesta, porque en el IPN vivimos el lema de nuestra institución, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias.